No, no me la doy de rey, ey, varios se preguntan why, ah, solo busco mi ser, ey, a donde quiero llegar, hay tantas cosas que quiero decir, pero están en el ropero mental, esperando a salir, si, como llega el hit sobre el beat y puro skill que vi, sin que, como, cuando, ya, porque, no se si suena fresco nena, pero que ya vean, quienes se conecta, que vale la pena, pero esto como va, no lo puedo ni explicar, Fisbee puso base, hace que saque un potencial, pero esto como va, no lo puedo ni explicar, Fisbee puso base, hace que saque un potencial, el sonido es igual a Fisbee, sus cabezas giran como frisbee, sin ser panteón damos dosis, oh si, me gusta escribir solamente por si, por si acaso trasmoplasmo, armo una idea, se pone trazo y luego el hack que planea, ay, no creo que nadie lo vea, se siente en Diego, lo piensa y lo interpreta, No presumo que se clave en duras, eso que lo critique la cultura, soy tan bueno que también soy basura, noche de letras, mente de aventura, pura, pura cosa real, de que te puedo platicar, que me gustaba improvisar, y con mis compas hace muy rato pasar, ok, ok, que suene fresco en este sonido, doy tol por 100, torpe el que, no, saque el conocimiento, Ey, ah, pero, pero, que, que sigue, no lo sé, que, que, que voy a decir, solo me dedico a fluir, ok, cada vez que lo hago, so sobre el beat, Fisbee, ok, no puede beber, como yo tengo al público, pa' lo que seré, es lo que yo quiero hacer aquí, por eso yo voy a permanecer, bebes, como tengo estilo a mi hermano, porque yo lo hago como un marciano, F.L.O.W. Flow, no identificado, ay, que me digo mamá, cada vez que lo hago, lo hago genial, yo improviso, lo hago muy sensacional, entonces dime, 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 Pero esto como va, no lo puedo ni explicar, Fisbee puso base, ya sé que saqué un potencial, Fisbee